hola hola cómo están bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo para quienes no me conocen yo soy el y antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a este canal de verdad significa mucho para mí que ustedes estén aquí también les doy gracias a todos los que me han seguido en mis redes sociales de verdad gracias gracias a todos y ahora sí vamos a empezar con la receta de hoy que se trata de un rico brownie que se hace muy fácil muy rápido y queda vivir para hacer este rico brownie vamos a necesitar 100 gramos de harina todo uso 150 gramos de azúcar 150 gramos de chocolate de taza dos huevos grandes o tres pequeños 120 gramos de mantequilla almendras y chispas de chocolate al gusto lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla con el chocolate de taza picamos en cuadritos pequeños el chocolate para que se derrita mucho más fácil esto lo vamos a llevar al microondas por un minutico si no tienen microondas lo pueden derretir en una olla en la cocina fácilmente lo revuelven muy bien hasta que les quede el chocolate así bien derretido esto lo reservamos y vamos a preparar la otra parte de la mezcla en una taza grande agregamos los dos huevos y los vamos a batir muy bien luego de que estén bien batidos los huevos le agregamos los 150 gramos de azúcar y lo seguimos removiendo bien para que se integren bien el azúcar con los huevos a esto le vamos a agregar el chocolate derretido y una vez más volvemos a batir para integrar bien todos los ingredientes ya integrado el chocolate agregamos los 100 gramos de harina y una vez más volvemos a batir hasta integrar los ingredientes todo el proceso es básicamente lo mismo batir solo para integrar los ingredientes no es necesario batir mucho no es necesario tampoco hacerlo con batidora perfectamente lo pueden hacer a mano que es súper fácil ya ha integrado todos los ingredientes vamos a agregar por último las almendras yo las corte en trocitos pequeñitos en vez de almendras también pueden agregar nueces le pueden agregar maní lo que ustedes quieran o no le agregan nada esto también es opcional y ahora sí tenemos ya lista nuestra mezcla para el brownie esta mezcla la vamos a volcar en un molde previamente en mantequillado y enharinado y por último le vamos a colocar por encima las chispas de chocolate esto también es opcional yo le agregué estas poquitas que me habían quedado de otra receta que hice anteriormente y ya está listo para llevarlo a hornear el tiempo de cocción siempre les digo que depende del horno de cada quien en mi caso lo dejé a 180 grados unos 30 minuticos puede ser menos tiempo o puede ser más dependiendo del horno de cada quien ustedes le meten un palito de madera si sale limpio ya está listo por encima les va a quedar una corteza bien crocante y por dentro les va a quedar suavecito y ya tenemos listo nuestro rico brownie cuando ya está listo lo sacan del horno y lo dejan reposar por lo menos 5 minuticos antes de desmoldar para que no se les vaya a romper les recomiendo que hagan esta receta porque de verdad es muy muy fácil muy rápido y queda divino si les ha gustado este vídeo y les gusta el contenido que subo en este canal los invito a que se suscriban y a que compartan en sus redes sociales para que otras personas también se puedan unir a este canal también los invito a seguirme en las redes sociales que se las voy a dejar por allá y también se las dejo abajo en la descripción en instagram me consiguen como arroba el y fernández en vez de una e al principio empieza con un número 3 y en facebook en una página en la cual me consiguen como el y fernández gracias por haber visto este vídeo hasta el final nos vemos en un próximo vídeo y